Yo voy a pegar mi yuca pa' comerme un chicharrón Que me lo ofrece una hembra en forma de corazón Que lo tiene guardadito pa' dármelo con amor Si me lo da el secretico, así es que más sabroso Esa sí es carne sabrosa, higiénica y bien lava Pero si no tiene pelo, entonces me gusta más Por eso yo la prefiero, es cuando me la da rapa Como la planta en la mano, como frente bien pelada Si los dientes no me sirven, no la puedo masticar Le aseguro, me la como, no importa que sea chupada También me gusta en mecha, con tomático y cebolla Y batidita con huevo, yo me la como ripia Me la voy a comer mecha, yo me la como inlacha Me la voy a comer ripia Me la voy a comer ripia Para los payares en la sabana Primo hermano Y esto es pura sabrosura Toco canciones bonitas y lo hago con emoción A la parranda me invitan pa' que toque el acordeón Y dice la jovencita, ya llegó mi pechichón Pero las mujeres piden que les toque el chicharrón Y yo se lo voy a tocar Le voy a tocar el chicharrón Y yo se lo voy a tocar Con mucho gusto y honor Mi canción vaciladora Se presta pa' recocha Si la toco por la noche La toco en la madruga Ya te quede punta el día Yo se la vuelvo a tocar Y si vamos de amanecilla Se la volveré a tocar Yo se la voy a tocar Y se la vuelvo a tocar Yo se la voy a tocar La canción del chicharrón Y esto le gusta Al ingeniero Daniel Velázquez Y el mecánico de moda es Gerardo Mercara El vaca ¡Gracias! ¡Gracias!